Ahí está Oficial, esperemos que ya se vaya despertando y proceda con ustedes. Me bajo, Oficial. Oficial, me bajo. El antiguo que dice ahí en la patrulla. Ambulancia. Ya dije que tengo pulso, che. Claro, claro. Tendría. Pulso. Claro, claro. Están las malditas. Ay, papi. Póngamelo. Listo. Vamos, papi. Eh, pará, me van a llevar. ¿Qué pasó? ¿Puede caminar? Más o menos un tiempo y medio rengo, jefe. Mando para toda la magia. Totalmente todas las alertas fueron entendidas. ¿Cómo se encuentra el sujeto? Bien, bien. No me acuerdo de nada, compa. Pese que... ...pese que me dieron... ...un disparo a una pierna porque me duele bastante. Estoy viendo ahí una lastimadura. Vengo por acá. Vamos a revisar el Ederi. Ahora es que quiero caminar. A ver. Ahí estamos. La persona no es nada grave. Está caminando sin problema. Siéntese ahí y la revisó el Ederi. Eh, ¿cómo sin problema, jefe? Estoy hecho pija, mirá. Sí, pero no hubo mucha pérdida de sangre, por lo que está consciente. Tranquilo, y no de ser nada. ¿Usted cree que me pondrá bien, doctor? ¿Ahora? Bueno, seguramente tenga que cortarte la pierna. Pero si me cortan la pierna, ¿puedes ponerme una robot? Depende, ¿tiene el dinero? No, pero en una de esas lo consigo, compa. ¿Cómo que decís? ¿Si lo consigue? Por la plata viva el mono, dice por ahí. Si me ponen una pierna robot, ¿puedo decir que corro más rápido? Y si le pongo una, no creo. Si le pongo las dos, bueno, ahí lo veo. Ah, para usted sí que sabe negociajes. Sí, sí. ¿Y cuánto sería un combo de dos piernas robot? Y las dos piernas robot y un combo de McDonald's está como dos millones y medio, más o menos. Pero para, si tengo dos piernas robot, ¿no me convendría tener dos brazos robot? ¿Qué estaría? Así me reparo de mano y corro de rápido. Que los brazos puedan disparar y que salgan navajas de los codos. Muchas gracias, Yarex, que es guaman. Y eso no es pararse de mano, o sea, pararse de mano es trompada, hombre. Si quiere los brazos robot, va a matar a alguno. A darse tiro como mucho. La verdad que usted tiene toda la razón, jefe. Me siento un poquito mejor. ¿Me puedo ir retirando? Me puedo ir retirando. Muchas gracias, eh. Valeo, vaya por la seguridad. Me denle un poco la pata, eh. Si camino así es por eso. Venga, por acá. Jefe. ¿Qué le anda pasando? Sí, sí. Eh, que tengo un buen día, doctor. Eh... Sí, sí. Eh... Disculpe, oficial. Oh, pero oficial, porque a mí... Se nos informó... Camine hacia la policía, por favor. Eh, pero ¿qué hice? No me la conté. Pensé que me escapaba de Cheeto. Eh... Bueno, nada. No sé si estaban atando, pero bueno, me acaban de avisar de mando y... Para que sepan. Si alguno va a ir a la... No me la conté. Ok, perfecto. Vamos a caminar. No me la conté. Perfecto, perfecto. Hasta luego. Un par de copas. Una nota loca. Ella me dijo Tarranqui. No me la conté que me revieron, amigos. A ver si no me iba corriendo. Me iba corriendo, ¿sabes qué? Pintaba tiro con la policía y todo. Ah, es que la hice mal, boludo. Pasa que el otro... El otro sí roleó peorá. Porque roleó como que estaba hecho mierda y lo tuvieron que llevar al hospital. No puedo subir, tu turro. Venga, el otro patrullo. Libeselo usted. Si, si. Mira como camino, compa. Caballero, le informo que en este momento usted queda retenido, ¿ok? Ok, ok, compa. Total, soy inocente yo. No pasa nada. Mira como camino, loco. Me dejaron hecho mierda. ¿Cómo le va, oficial? ¿Cómo tuvo su día hoy? Todo tranquilo. ¿Mucho delincuente en la ciudad? 10 cuarenta, sí. ¿10 cuarenta y siete? No, no. Claro, por el único borrero, no. ¿Y? ¿Usted es de esos oficiales que pegan todas las balas? ¿O es de esos oficiales que le pegan todas las balas? No, no. Ninguna de esas. O sea que usted no es un oficial. Eso me está queriendo decir que usted es un farsante, jefe. ¿Usted es un farsante? No, no. Entonces, ¿cómo puede ser que no es ninguno de los dos? O sea que usted es un simple civil. Bueno. Ah, la pelotista. Entonces, voy a hacerle una denuncia por secuestro, jefe. ¿Qué le parece? Secuestro. Mentira. 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 Está todo bien, jefe. Vos sabés. Bueno, le informo. Tiene derecho a guardar silencio a todo lo que pueda ser y seroso en su contra. Tiene derecho a un abogado. Tiene derecho a agua, comida y asistencia sanitaria si es que lo necesita. Pero pará, pará, pará. En el hipotético caso de que yo ya haya tomado agua y le quiero rechazar su agua. ¿Puedo cambiar el agua por la libertad? Negativo. Me parece un buen intercambio, jefe. Le doy tres segundos para pensarlo. Tiene derecho a una llamada telefónica delante de un oficial agro. ¿Entendió su derecho? ¿Tengo derecho a un abogado? ¿Entendió sus derechos? Sí. ¿Tengo derecho a un abogado? Perfecto. No, negativo, negativo. Así que se lo encontró en un acto delictivo. Si usted no vio qué pasó ahí. Yo ni me acuerdo de lo que pasó. Pero estoy seguro de que jamás haría algo malo, jefe. Luego en las pruebas de pólvora se realizará el descomunicador. Pero yo no tengo pólvora, jefe. Si pólvora tengo en Navidad nomás. Usted me ve con cara de tirapetardito. ¿Entendió sus derechos o no entendió sus derechos? Sí, la verdad es que me resulta un poco difícil de entenderlo, jefe. Con todo respeto. ¿Sería tan amable dejarme llamar a un abogado? Tendrá una llamada, pero será adentro a cargo o un oficial agro. Está bien, está bien. Entonces, no entendí. ¿Cómo no entendí? Se lo vuelvo a repetir. Si sería tan amable... Le informo que pierde tiempo usted haciendo esto, pero se lo informo... Yo tengo todo el tiempo del mundo, jefe. ¿Y es cuatro? Tiene derecho a guardar silencio. No, no, 24 a 12, jefe. Bueno, lo que usted... ¿Tiene derecho a guardar silencio? No, 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 empezamos mal. Empezamos mal. ¿Cómo voy a tener derecho a guardar silencio, jefe? Yo no puedo guardar silencio. Usted no sabe que yo tengo pequinistrosis aguda. Es una enfermedad que hace que tengas el pene de pequeño. No sé si la conoces. Esa me parece que es otra. No, no. Es la que tengo yo. A mí me va a decir que nací con la maldición de los dioses, jefe. Estoy en las peores. Bueno, ¿voy preso ahora o después? Ahora. ¿Pero sabe qué, jefe? Usted se olvidó de algo. Usted no me dijo mi derecho, así que puedo proceder a irme. Si lo dije, si lo dije. No, no me lo dijo. No, no me lo dijo. No me lo dije. ¿Es tiempo para los indientes? No, me la conté que el... La almohada. La almohada que habla. Porque todos le apoyan la cabeza. Me baja oficial que la esposa... La esposa me está haciendo un pete. Lo rey de acá. Tengo su esposa que me mata, jefe. Tremenda esposa la de usted, eh. Bien fría, como me gusta a mí. ¿Sabe todo lo que hice con su esposa, jefe? Me atrevo. Ja. Tampoco me interesa. La llené de leche, jefe. Con todo respeto. Llené a su esposa de leche. Era boche. Se lo era. La llené de leche a su esposa, oficial. Con todo respeto. Pero estoy hablando de la esposa que me acaba de poner acá en las manos. No mal piense, oficial, eh. Eh, ingrese a ese... Porque me hizo una paja ahí en la patrulla. O usted pensó que era otro tipo de esposa. Yo jamás insultaría a un oficial a ese nivel. Yo tengo respeto. Y a ti. Solamente soy sincero. Eh, compañero, ¿se realizaron ya los... ...la polvora? Me están llegando los datos de la arma que llegamos. Y por favor, si puede solicitar usted el análisis de la polvora. A ver si alguno de los dos jefes tenía polvora encima. Dejo a otra y me dirijo. Perfecto. Me parece correcto. Porque yo en ningún momento tiré ni un foforito, jefe. Así que la polvora... ...no la tengo. Lo que sí tengo... ...es paciencia para lidiar con delincuentes como tú. ¿Qué nos llevas en ese bati cinturón? A ver, ¿qué rodeó? ¿Qué rodeó si le copio? Si se murió de gana por decirle al jefe de Antigua de Modos Oficial y que estuve trabajando para él. ¿A qué nombre correspondería? En la serie de especiales con el cerebro... Con el cerebro del limado llevaría muchas guichas. Aquí están los estados y encontrarían los guichas del limón, pero... ...pero sólo en la parte del cañón. Uh, es buena esa la que hizo el rayado. Uh, la revolvió el gato. Yo quiero escribir eso y se me explota el cerebro, líder. De una te la digo. Che, loco, no vi una laburada del Oficial Arguello hoy. Oficial. Acá tengo la imagen de los resultados. Ok, perfecto que hice los resultados de la pólvora. ¿Es horrible? ¿Compañero? Eh, no puedo leer bien oficial. Podría fijarse un poco. ¿Usted? A ver, aquí llegó la investigación de las huellas. En el arma se encontraron varias huellas digitales, incluyendo la del detenido en la parte del cañón. Eh... Ok. La pólvora que se encontró fue solamente en el impacto de bala. Supongo que le dispararon una quema ropa, prácticamente. Eh... Del otro sujeto aún no me llegan las pruebas de análisis de la pólvora. ¿Podría solicitarla de nuevo? Eh... También pida el DNI del sujeto y identifiquelo. El sujeto de la derecha. ¡Dale, loco! ¿Pero si lo tiene el DNI encima? Eh... No, jefe. No lo tengo. ¿No tiene DNI o no...? Me lo olvidé en el auto, jefe. Yo iba... Tranquilo en mi auto y después me olvidé qué pasa. Uh... Me agarró Alzheimer. Vamos a ver. Está rica esta cama, eh. Uff... Tiene más culo que su mujer esta cama oficial. Con todo respeto. Coloque su dedo acá en su color. En la tablet. Coloca el dedo en la tablet. Rey. Oficial, ¿se podría saber de qué se me acusa? Oficial, ¿se podría saber de qué se me acusa? Edificio, ¿se llama usted? Edi. El mismísimo edificio. Heredero de la familia Fisio. Hijo del señor Pontificio y la señorita Orificio. Llegué a donde estoy con sacrificio, no yo. Porque no soy ningún sachipapa. No, cabrón. La tenía restituida a la carta de presentación. Eh, lo escucho, compañero. Díganme. Ok. Se encontraron... Lo analicen nada más sus huellas en la parte del cañón del arma, ¿ok? Entiendo. Porque también puede haber usted tomado como defensa personal y haberle intentado quitar el arma. Desconozco eso, ¿ok? Por lo cual no le podemos acusar de haber disparado el porte de arma, ya que no sé si es usted. Para el que se encontraron mucha magüeya en el arma, ¿ok? Ya, ya. Eh... Voy a revisarlo, voy a cachearlo y... Uy, amigo, cuando me hagan eso, ¿qué hago? Si no tiene nadie legal encima, voy a quedar en libertad, ¿ok? Coño, la verdad es que sí tengo, ¿no? Bueno. Pero nada que lo pueda comprometer con lo que pasó. Cinco porros, bro, y se ve mal, mira, yo... Los cinco porros son legales. Pero... La cantidad máxima de porros son cinco. Así que no sería algo ilegal. Coño. Aquí ya se quedaron los resultados del otro sujeto. Estoy bien, entonces... ¿Me puede cachar? Sí, sí. Me puede levantar las manos y dar su vuelta, por favor. Es verdad. Firmativo. Es verdad, es verdad, es verdad. Escondí todas las armas. Ok. Bueno, nada fuera de lo común. Ok, caballero... Eh... Va a quedar usted en libertad, ¿ok? Uy, no hay libertad. Vamos a ver qué procede con su compañero. Deja en libertad a mí también. Coño, coño. ¿Quiere salir por la parte trasera o... O quiere salir por la puerta de comisaría? Como ustedes dicen. No, no, no. No me conviene. Me gustaría esperar por mi compañero a ver y... Y lo otro es que... Que la otra vez me hostió también, amigo, y no mire el canal. Soy un grado de mierda. Ahora voy a mirar el canal apenas termine. Y más nadie vio ni nada. Por lo que se ve, nada. En serio, también es. Ajá. De rutas. De rutas. De rutas. De rutas. Venga, por aquí acompaño. Me voy a esperar a su compañero en el lobby de comisaría. Vale. Vale. Usted me da 100% de seguridad de que... De que el último código uno que ustedes tuvieron en esa zona fue... El asalto en la Nemesis. ¿Qué resultado debería del sujeto...? ¡Uy! Esta es la prueba difícil. Es la prueba de pólvora. Saldría que el arma... Que... ¡Uy! ¡Qué mierda pongo! Sujeto... Tendría... Perfecto, compañero. ¿Le pongo que tendría pólvora? Ah, no. No pongo nada. ¿Vieron resultados ya las pruebas de pólvora del sujeto? Aquí estoy leyendo. Ok. El sujeto se llama edificio. Ok, perfecto. Le informó que estaba en calidad de retenido, ¿no? Y no de detenido. Sí, sí. Ok, perfecto. Ok. Disparos... Recibió. Ok, aquí lo no le hice y nada más veo que también le dispararon al parecer a quemar ropa y tiene los... Dime que le hice bien. El rostro de pólvora de... De lo correspondiente. De las heridas que tiene. No, no, no. Le hice. Eh... Debido a lo que estábamos y porque no sabemos qué es lo que sucedió, procede a revisarlo a ver si tiene algún arma o algo que lo comprometa. Y de acuerdo, le lo revisó. Si el sujeto no tiene nada, al igual que su compañero, va a quedar en estado. Libertad. ¡Decime que la hice bien! 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 ¡Decime que la hice bien, jefe! A ver, a ver, todavía no me quitaron nada. ¡Decime que la hice bien! ¡Sí, sí! ¡La hice bien! ¡Dale! ¡No me quites nada, por favor! ¡No me quites nada! ¡Dale, que estoy aprendiendo a rolear! ¡Estoy aprendiendo a rolear! ¡Decime que te la hice bien, por favor! ¡No me quites tanto la zona que queden como la motocicleta que se encontraba en el lugar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, y, eh, eh! ¡Sajjeto! ¡Habría pasado cerca de la puerta de la tienda! ¡Sajjeto! 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 ¿Habría estado conmigo en algún agusto o algo? ¡Ay, no, no, no! ¡Creo que estoy haciendo cagada! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, puse tienda de ropa y era la peluquería! ¡No! ¡No, jefe, no! ¡Me disculpa, jefe! ¡No! ¡Por favor, jefe! ¡Apiádese de mí! ¡Apiádese de mí! ¡Apiádese de mí! ¡Ja, ja! ¡Apiádese de mi abuelo en medio de una cueva! ¡Toda oscura! ¡Cagado a tiro violado por un mono! ¡Dale, loco! ¡Dale, loco! ¡Dale! ¡Dale, che! ¿Qué me puso? Si te fueron tirados en la punta, no tienen oficiales. Los oficiales no los habrían visto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, lluvia! ¡Boca a la concha de tu madre! ¡Boca a la concha de tu madre! Nada más... Deje la libertad. Su compañero lo está esperando en el lobby de comisaría. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias. Usted sabe que soy un tipo de bien. Por acá, compañero. No, por acá. Acabá que lo hacíamos. ¡Vámonos, pibe! ¡Vámonos, pibe, che! ¡Vámonos, pibe, che! ¡Escurridizo hasta con el barra duzo y escurridizo, compa! ¡Eh! Hasta con el barra duzo y escurridizo. No, no voy a preguntar por las oye, porque ya pregunté dos veces y no me contestaron. Si pregunto tres, voy a quedar re... ¡Emejero! Después me va a enterar tarde o temprano. ¡Shhh! 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 ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Mira, dime, brother! ¿Qué está pasando? ¿Qué fue, bro? ¡Esta! ¡Activo! ¡Obviamente, rey! ¡Mira, cargame ahí, cargame ahí! ¡Mira, cargame ahí, cargame ahí! ¡Vamos para el garaje, cargame ahí! ¡Más limpio que culo de turca! ¿Qué? ¡Mira, pero cargame ahí, cargame ahí! ¡Vamos para el garaje! ¿Te cargo? ¡Sí, sí! ¿Por? ¡Corre para el garaje! ¡Ah! Es que siento como que si tuviera que, miada, viste. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Mira, me tiene una data! ¿Dónde hay un garaje? ¿Cómo me sacé de esa, compañero? No, no me sacaron la navaja No me la sacaron, gato No, amigo, ¿cómo me escape de esa, boludo? Igual el policía tiene pinta de que era piola Porque si no, me podría haber seguido jugando ahí con verdad o mentira Y yo, obviamente, la pata tarde o temprano Cae la tarde y yo pateo Salió redondita, jefe Redondita como la burra de tu hermana ¿Dónde era? ¿En qué tienda era que robamos las armas? ¿Se acuerdan? Ah, yo dije tienda de ropa Y era la tienda de... ¿Cómo se dice? Y no era la tienda de ropa Uh, mirá otra era la moto que robaba hace un rato Ver vehículo, jefe, ver vehículo La PCJ, la PCJ No me la corté Y fijo la miré ¿Qué hace el cuatriciclo de niño ahí, amigo? Te hace como 25 horas ahí A ver si me contestaron al fonorólogo Gil Te estábamos esperando apenas Te saludé ¿Lo que nos deja decidiste putzar Quintas... Cumple... Baja Power Gangster Pinta los Power Gangster Pasa que los Power Gangster están muy ATR Quieren matar media ciudad Pero pinta Igual no me contestó nadie Nadie Ni Salchipapa Ni el Ni el Brow No sé qué onda ¿Cómo la Brow yo del Paquito Manzanares? ¿Está en stream el demente? Cae la tarde Y yo pateo Uh, acá era la tienda, ¿no? Mirá un bala Mira, dime ¿Dónde está mi esposo? Dímelo Acá Mira, bro No fue a abrir nada ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? Que es que estoy viendo un video aquí en el celular De un loco que hace videos ¿Viste? Sí Y le dicen el ¿Qué andas, negro? Sí Y le cayó la policía a la casa por estar gritando ¿Serio? ¿La policía en la vida real? Sí, sí Qué hijo de puta, amigo La peor Qué hijo de puta como Rolier Agarra el arma con Carpus ¿Qué le pasó? Nada Está más vivo que tu abuelo Eh, mi abuelo está más muerto que él ¿Por eso? ¿Qué onda? ¿Está Patito acá adentro? Ni idea, pa La verdad no tengo idea ¿Qué onda Hitman? ¿Cómo te llama cuando no soy Hitman? ¿Calvo? ¿Calvo normal? Calvo, Calvo Facherro ¿Qué personaje, bro? Nada, nada Qué facharro Menos facharro que vos ¿Verdad igual? Muchas gracias, jefe No, el que se fue Me mantengo usando Head & Shoulder, vio ¿Qué pasa, minero? Eh, tenés Head & Shoulder Que bello, fácil Del pecho ¿Viste? Ese es el mejor que hay Che, ¿no hay nadie adentro de la Grown? Sí, están adentro No sé, ni idea ¿Patito está? Sí, sí, sí El jefe está adentro Voy de nuevo a mi negro Uy, no me la contes Que se me buguea La pantalla en negro Como siempre Porque me pego un tiro En el vientre Y lo mato a toda la gente En medio del continente Ese Blanquito Anda amenazando Sí, amigazo Vení, que te voy ¿Eh? ¿No me reconoces, jefe? Sí, el Hillman Uy, sí ¿Qué onda la guacha? Cantate una de Marilyn Manson ¿La ves? ¿Cómo? Cantate una de Marilyn Manson, reina Después de esta Pero bien hardcore Tiene que ser Que se abra la tierra Y que salga la mano De un demonio Y te lleve De los hardcore que sean Mira, dime Paco Mira, dime Paco Mira, dime Paco ¿Qué anda? ¿Qué anda haciendo, compa? Mira La cuchalla prende, Eddy Diablo ¡Guau! ¿Los humanos Pueden cantar sin autotune? No sabía que los humanos Podrían cantar sin autotune Y en todo lo que se le hace ¡Qué bueno está, hombre! ¡Los humanos! ¡Diablo, loco! ¡Qué pena! ¡Esto es la imagen! ¡Se me cae en la lágrima del culo, reina! ¡Ah, mira! Es lo más lindo que me ha hecho la vida Esa es la leche que está en la adentro Puede ser, ¿eh? Puede ser Nunca digas nunca Decía El Leo Matioli Yo no quiero decir nada Pero no quiero decir nada ¿Te used to captivate Mera, dime, Pakistán Mera, dime ¿Qué está haciendo? ¡No! ¿Y este perro? Susurrá, si no le... Es seguridad nuevo ¿Lo puedo matar? No, no, no Es el chabón que está allá Escuchando música, amigo ¡Qué es lo, compa! ¿Cómo voy a matar a un animal, loco? Yo soy de Greenpeace Ah, pensé que me decían en serio, viste ¿Qué anda haciendo? ¿Algunas nuevas por el barrio? Eh, Hugo Está pasando de todo allá afuera Pero Yo estoy acá sentado Fumando porro Escuchando a la muchacha esa Está re del búnker, amigo Escuchame No Sí O sea, yo no lo sé en realidad Como Paquito Pero están pasando muchas cosas, amigo Sí, sí, sí Lo sé, amigo Lo sé Muchísimas, amigo Sí, sí Decímelo a mí, compa Decímelo a mí ¿Te puedo hablar fuera de De la Matrix? Sí, decime Me parece que maté a Nelson hoy No No Pero se muere todo con los balas o no? No, no, no Porque tipo, estábamos robando nomás Tipo yo vestido de robador Y había dos en moto con casco Y nada Claro, pero Se lo aprobó la administración Pero eso es verdad Igual Porque tipo Si te avisan del CK Vivir re escondido o no? No No, te pueden avisar O lo podés arreglar vos Para que sea un rol épico O O te pueden avisar Y bueno Vos tenés que hacerlo y ya Es medio de cagón correrle a eso Zorro Ya, a Zorro le corrió un PK Pero, un CK Pero bueno Roleo que se tomó un avión Y se fue de la ciudad, amigo ¿En serio? Te lo juro, amigo Con el boom No, amigo No me la corté Pedazo de cagón Pero si Con Paquito no me enteré todavía De lo de Arguello Si no iría al funeral Y eso, pero No, yo tampoco me enteré Es más Yo recién vengo a estar preso Y le pregunté Che, que onda el oficial Arguello Como para que me digan algo Y no me dijeron nada A la sortiva, boludo No Y Sasha no está Como para decirle a mí o algo No, compa Pero que Ya le están haciendo funeral ¿No se organiza eso? Creo que si Con Por ahí se lo hacen mañana Ahora estaba en el ¿Cómo se llama? En la morgue Pero, amigo Yo con Paquito sí Amigo Arguello Hace No sé, amigo Tres, cuatro meses ya No, amigo Sí, no Pero yo con él También soy amigo Hace rato Obviamente no hace tanto Como otro El primer robo Al que fue Arguello Lo estaba haciendo yo Con el chino, amigo O sea, cuando él era cadete Ahora era resargento Todo Pero cuando era cadete No, compa Y el primer robo Que hice yo también Está Arguello ahí No, el colorado Amigo Encima el mejor policía del ser No lo puedo creer Mal, amigo Yo la ¿A quién se la voy a hacer Parar de pecho ahora? Después hay como dos Arguello más Está ese Pierce Y está el otro Carter Pero bueno Arguello era el más piola Mal, adicto Ahora en otra vida Me voy a hacer una bandita Y le voy a meter Arguello Voy a meter unos pares piolas ¿Entendés? Unos pares piolas A ver si se copan ¿Vos qué decís? ¿Se copan? Sí, que nadie Que nadie Y vamos a hacer Estudios Pero bien roleados No como los Power Rangers Los Power Gangster Amigos Con los Power Gangster Fui más Gangster Que cualquiera Fue lo más Gangster Que me pasó En un solo día Amigo Muy divertido eso Mal, amigo Pero mal O sea Tiros por todos lados Y yo era el único Que tenía arma encima Eso la bajaba Bueno, gato ¿No pinta ninguna? A mí me habló Nelson Que iban a venir un rato No sé Yo estoy acá rechileándola Si me dicen algo de Arguello Por ahí voy a ir a ver Arguello Pero como no lo sé Mal ahí Bueno, voy a averiguar Con Carpusa Y te aviso Ya que vos estás encerrado Como un putazo Sí, estoy reencerrado Escucha eso, homie Como que voy a llorar, eh Vamos a llorar a todos Che, amigo Che, amigo ¿Te anda a la tele? Sí, sí Uh, ponete uno video Ponete uno video O puedo yo Eh, podemos Como vos quieras ¿Cómo es? Ya vuelvo Tienes que poner Barra TV Y el final del link Ah, pero ¿Cuál mierda está con el link? Paco Eh, sí ¿Qué pasó? Esta colega era ¿Cómo se llama? Tu vieja se llama Nadie igual, eh Nadie de los pibes está Uh, quise poner algo del puto ese Compa Sí, nos pasó el otro día Lo mismo Estamos acá con Con Duchi Uno de tus empleados Y pusimos eso y No sé qué onda es Amigo Yo le dije al amigo El primo del domino El amigo del hermano De un amigo que vive en el interior Que conoce a Litquila Que le saquen todo el copi ¿Viste? Y supuestamente Estaba rey Bueno, cuando un artista lo hace Por amor al arte No tienen Pero Sí, sí Cuando agarra uno Que le gusta el dinero Lo que produce la tele Aguante el dinero, rey Sí, sí Por eso prefiero Luchar al rueno Aguante el dinero, rey Re Nada, pero posto, amigo Es una mierda Que haya copyright En los temas De los artistas De mierda Ah, sí, sí El que debe estar Es el de Visa No, no creo Mira, Paco Sí, ¿para qué se lo subió el Visa, no vos? No, lo subió ¿Qué? ¿Eddy? ¿Eddy no sube tema? No, no, no Capo, ¿qué onda? ¿Qué decís? No, no, no Perdón Ah, ah Pedazo de gato Dije vos Dije vos Igual Dije vos Mira, Paco ¿De qué controla Un poquito más De empleados, oeste? No, hasta ahí Ey, Paquito Paquito Vamos a venir Le puso copia hasta el de Visa ¿Qué pasó? Sí, sí Tenía un re poder ¿Viste? Tú estás viendo A este cliente tuyo Que está aquí ahorita Gastando dinero En tu tienda Este ¿A quién? Ese señor Che, qué mierda Que tenga copyright La concha de tu madre Le tira Le tira La puta madre Que te re bien parió La concha de tu madre Pedazo de boludo Vení, Paquito Paquito Tengo que hablar Algo urgente Algo urgente Vení, vení Ok A ver Che Bueno que una casa sale Como 50 millones Vení, vení Salen como De cara Sí, sí Bueno Amigo no sabe No sabe compañero No sabe lo que pasó ¿Qué pasó? Me cogí a tu vieja compañero Te lo tenía que decir compañero Mil disculpas No, mentira Me acaba de mandar un mensaje ¿A mi mamá? No, mentira 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 Vos no habías nacido todavía Tranquilo Vos no habías nacido Ah, bueno Así que decime Pa Me acaba de decirle a Chinini Le dije para vernos Viste Porque voy a hablar Hablado con ella Para ir a mostrarle Mi casa nueva Sí Y me acaba de decir Que está En el funeral En el morgue de Arguello Compañero Dice que mataron a Arguello No No te da Bueno que Arguello Abrió una morgue No me la conté Que Arguello Se re pegó Dejó la fuerza Y hizo una morgue Compañero Se va a ganar Toda la guita No me la conté No me la conté No me la conté Compañero Yo no te la apogré Yo no te la apogré No Ahí le dije Le dije que me mande mensaje Y no me contestó Pero vos sabés ¿Dónde está la morgue? Ahora que copión que es Uno abre un localcito El chabón se abre una morgue Claro Y encima aprovecha Que es policía corrupto Sabés que empieza a matar A todo a propósito Para ganar más laburo ¿No? Es un negocio Que sale redondito Redondito Vamos a buscarlo Vamos a romperle Toda la morgue Vamos a romperle La morgue a Arguello ¿Qué se piensa? Que se va a abrir Una fiamberería Donde Donde Competenciando A la Grow Shop Este hijo de puta Uh, pará Que yo tenía la moto En la puerta de la Grow Ah Es que yo tengo el vehículo acá No me la conté Compa No te la puedo ni creer No puedo creer Que haya hierto un amor No te la puedo creer Que se haya hierto un amor A ver Pará Que leo de nuevo el mensaje No vamos a dejar que se salga con la suya Che, pará Me puso Estoy en la morgue Me tocó atender la muerte de Arguello Yo creo que me habrá dicho Como para simular De que Arguello se abrió la morgue O no Yo no creo que muera el Coroletti No, no Amigo Pensá un toque Ahí hablan medio en clave Como en el local Cuando No sé Bien a alguien y me pide Eh, me hace un Juan Pedro Fasola Me está pidiendo un paso ¿Entendés? Entonces está diciendo Tengo que atender La muerte de Arguello Es la morgue O sea, tienen que atender Muertos en la morgue Ah, me asusté No, no creo que A un tan buen policía Como Arguello Lo haya matado Ah, bueno Vamos, vamos Vamos a decir Vamos a apurar la morgue de Arguello Entonces Digo ¿Qué se piensa? Vamos a hacer que termine Él en su propia morgue Amigo Por gato Lo vamos a decir Ah, vos te abriste una morgue Listo Pum ¿Para eso de gato? ¿No quería una morgue? Usala ahora Vamos al hospital Vamos al hospital Vamos al hospital Ah, ¿el hospital, eh? Sí, porque la Chini Me dijo que está en el hospital Que la vaya a buscar Y me cuenta Me dijo Ahí lo de la morgue A ver si hay verdad No puedo creer Ahora todos quieren tener negocio Ahora todos son los emprendedores ¿No? Son todos emprendedores Si sos policía Si sos policía Quedate en la policía ¿Qué estás haciendo el emprendedor? Pero bueno, ¿viste? Cuando uno ama el dinero ¿Dónde viste? ¿Qué monotributista ahora? Te vas a trapar con la rueda de atrás Le hace tributo a los monos Y la hora Qué caliente que estoy, macho Cuando lo vea lo mato, ¿eh? Olvidate Lo veo y lo escupo Sí, sí, sí Que no te cruza el huello Vos, porque te mato Estaba en red O sea, gente Nosotros sabemos que murió el huello Pero Nosotros O sea, yo le kill Hace que murió el huello El personaje Eddy no sabe que murió el huello Así que tengo que hacerme En el juego Me tengo que hacer Como el que no entiendo nada ¿Entendés? No sé cómo baila ese Señor Aunque se haga el serio Aunque se haga el serio Lo vimos bailando Cuando entramos Caballero ¿Usted no la vio a la China? ¿A la Chinini? Oh, no Acaba de salirse del servicio No, ¿hace mucho? No, no Hace menos de dos minutos ¿Usted no sabe Dónde queda la morgue esa Que abrieron la nueva? Eh, la de toda la vida ¿Cómo anda, señorita? ¿De dónde sacan La licencia de conducir? Uy, no ¿Dónde? Más o menos cerca de dónde ¿Y sus celulares GPS? Che, puede ser los rumores Que entendimos Que nos llevaron Pará, ahora vamos a ir A la morgue Y vamos a ver si es verdad Que este hijo de puta Se abrió un negocio No, nos dijeron Que Arguello se abrió Una morgue Y queremos ir a decirle ¿Qué onda? Copión, ¿cómo te vas a abrir Una morgue? ¿Le querés copiar el emprendimiento A mi amigo pelado? Estoy recaliente Porque yo me abrió Estamos recalientes con Arguello ¿Cómo se va a abrir una morgue? Arguello se abre una morgue El chabón de Trapira Será muy puto Será mufa Hijo de mil puta Está muerto ¿Qué va? Está muerto Muerto de lo tal Que tengo acá en la pierna Entre la pata Muerto de felicidad Porque se abrió una morgue A mí me dijeron Que se abrió una morgue No puede estar muerto Yo no te puedo creer Maldita Arpía Quieres ensuciar la imagen El caballero Arguello Eso no lo voy a permitir Arpía 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 Melina Ahora hay GPS Se fija ahí Como un maletín blanco Justo enfrente Es un hospital grande Ok, ok Vamos a la morgue Caballero Arguello Vamos a boicotearlo Vamos a boicotearle Vamos a boicotearle A la morgue Vamos a toco boicotearle Ey, primero decís Que Arguello Es un muerto de hambre Y después decís Que a mi compañero Le cuesta ¿Sabés que sos vos? Una arpía Una arpía Eso es lo que se supone Una arpía Una sucia Y deshonorable arpía Me sacaste la gorra Que zorra y prostituta La concha No te juntes con esa arpía Amigo, no puedo creer Alta envidiosa de Arguello A la mina esa Arguello Es un muerto de hambre Dice Que loca de mierda ¿Qué clase de muerto de hambre Puede abrir una morgue Amigo, necesita una re plata Para eso Está re pegado Arguello Para que la chinini No me atiende Vamos a la morgue Vamos a la morgue ¿Cómo se escribe la chinini? Vamos a la morgue Arguello Dale Que le quiero preguntar algo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? llegaron a la plata de la urbana urbina una banda de hambre que todo todo lo acabo de ver el cuerpo de hacer autopsia del cuerpo lo desmembrado de aquí dado los dos miembros le han quitado un pulmón y no 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 me está jodiendo y como que vendrás de un cuerpo en la morgue de arguello se van a trabajar no entiendo nada entonces para el muerto el hueso lo han encontrado decapitado sin cabeza de un pulmón y le han cortado las piernas y todo eso de promoción para su morgue hasta que no lo vea no te lo creo disculpa yo sé que vos nunca mentí pero el muerto para promocionar un rey del mar la verdadera estrategia de marketing china vamos me acompañaba para verlo con mi propio ojo cargala cargala y subite si si vamos no querés que busquemos un autito mío no que me está tocando me colgaron con amor china con amor no te estoy disparando bordo en el hospital no no pero en mi visión me lo estoy llevando amigo en el capó no lo ven en el capó no que está en el capó en mi visión está pasando mi burro por todo lado que linda burra que tenés de china una gana de romperla todita pudo reviviar de cómo la saca del viste bachos como habla en los violines cuando hablan el minuto mira la morgue que se abrió pero what the fuck pegadísimo amigo No te la puedo creer Al que no labure porque no quiere Mirá Podés caminar, eh Hola buenas, ¿cómo andan? Así que son verdad los rumores Que nos contaron Venimos a ver Arguello ¿Arguello se abrió una morgue? ¿Qué tipo Emprendedor, eh? Yo no te la puedo creer Yo te recomendaría que nos diga eso Frente a Carter, bro Pero para ¿Qué? ¿Qué Carter tiene envidia? De que Arguello se abrió una tremenda morgue Y puede buscarse un buen laburo Y él no lo consiguió No, yo lo voy a abrir Son un par de agujeros en algunas personas Más que una morgue ¿Qué pasó entonces? Hay algo que no me cierra Para Si esto es una inauguración ¿Por qué no hay música? No es una inauguración de nada ¿Cómo que no? A mí me llegó un mensaje Y me dijeron Arguello se abrió una morgue No, no Me acaba de llegar al teléfono el mensaje Arguello está haciendo uso de la morgue O sea que encima la está estrenando solo Y más vale que se abre una grow shop Y más vale que uso la droga Si es mi lugar Bueno Entra y descubralo A ver qué pasó Júdeme que Arguello se hizo doctor No me la acoté que está ahí Y a ver Vamos a ver si está reviviendo ahí A los feambres Se hizo doctor ¿Cómo entro? No sé Uy Para, para Para acá Amigo Más que nada Por MG ¿No? Pero Si no querés Igual ya estamos dentro de la morgue Pero come algo Porque te van a meter Una camilla Uy Uy ¿Me da algo? Toma No me la conté que me muero Dale, dale, dale Y para tomar Para tomar Perfecto ¿Dónde vamos a llevar? No sé ¿Dónde están? A la papa Me da un poco de miedo Toma ¿Cómo a qué es una pizza En un En una morgue No sé amigo ¿Dónde está esto? Igual alto lugarcito Se abrió Arguello ¿Cuánto le están cobrando De alquiler? La hizo redondita Me parece El color de ti Que le decíamos Mufa Mira A ver acá Vení acá Vení acá Vení acá ¿Por dónde? ¿Por ahí? Ni idea Oh R grande Boludo Che gente Cambien el título Cambien el título Gente ¿Posta? ¿Anda? No Cambien el título Pongan En busca En busca No sé ¿Qué pueden poner? ¿Cuántos pisos tiene esto? Eddie y Paquito Buscando Arguello Arguello Dejá de esconderte Ya sabemos que abriste una morgue Cuidado Cuidado Arguello Ya nuevamente te vamos a decir Que queremos un porcentaje Loco ¿Dónde estás Paquito? Amigo ¿Por qué se esconde? ¿Dónde está el amigo? La concha de la lora Vení vamos Más arriba Más abajo Tiene que estar más abajo Me parece Puede estar re escondido Amigo Amigo Está re pegado Arguello Mirá todo este lugar Ah, pero La anarnia Esta será su oficina ¿No? ¿Vos nunca veniste acá? Ah, pero hay pizza por todo lado Mirá esta radiografía Radiografía Será abajo de todo Che, para Vamos abajo Vamos abajo Que está la Chinini Qué, abajo de todo ¿No? Ni idea Compa Pará Vamos a la puerta Si te acordás Donde es la puerta Vamos a la puerta Y vamos a buscar a la Chinini No, no bajemos más Boludo Que capaz que nada que ve Pero está acá abajo La puerta Pero falta la Chinini Yo no sé Donde estoy amigo No, compa Hicimos cagada O no Creo que es por acá Esta es la puerta Esta es la puerta Uy, entró Entró y salí Chini Estamos buscando Estamos buscando Al envidioso Arguello Que quiere hacerle La competencia Paquito Abriéndose una morgue Yo no te la puedo creer Esto no lo vimos Bueno Era re fácil ¿Dónde está? Está en ese fresercito Viste en ese que se llama Cuatro Está durmiendo Ahí adentro Pero pará Arguello Salí de ahí Payaso No, no estás durmiendo Arguello Dale Dejá de esconderte Que nada más Te queremos pedir Un porcentaje De tu morgue Arguello Necesito La licencia de arma Para mi seguridad ¿Podés salir de ahí? Arguello Nos dijeron los rumores Que te abriste Una morgue envidioso Para hacerle la competencia A la gruyo De Paquito ¿Puede ser? Que envidioso de mierda Que sos Arguello Yo me abro un local Vos te abrí un local Que envidioso de Arguello Se abre una morgue Mirá Pero ¿Cuánto pagará de alquiler? Amigo Es gigante todo esto Está pegado Arguello Yo me alquilé una Me llegó un mensaje Me dijeron Arguello Está en la morgue Se abrió Me pusieron Se abrió una morgue Encima Encima El El sucio de mierda Ni siquiera tira la basura Mirá estas bolsas Que hay acá boludo No ¿Y esto qué onda? No toqué No toqué ¿Qué onda? ¿Este quién es? Es Arguello ¿Qué? ¿Qué haces durmiendo ahí El vago de mierda? No estás durmiendo ¿No ves que no tiene cabeza? No Ay Ahora no tiene cabeza Dale Arguello ¿Qué no va a tener cabeza? ¿Qué no va a tener cabeza? Si tiene tremendo ocho Para Para Inventarse la estrategia de marketing De abrirse Una morgue Ay No ¿Qué es eso? 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 Pero para Ey Pará 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 Pota A ver No tiene cabeza amigo Es falso amigo ¿Cómo no va a tener cabeza? El colo Igual no lo reconozco O sea Si no tiene pelo de colorado Para mí no es Arguello A ver Los pelos de los huevos Yo no Yo no puedo caer En que es Arguello Este Este es un cadáver Seguro que el primer cadáver Que entró a la morgue A ver Dejame ver Tienen etiqueta Uhhh Amigo Los pelos de los huevos Son rojos A ver Pará Pará Dejame ver algo ¿Qué dice la etiqueta? Uy Pará 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 Que le miro el culo Un toque Acá 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 No me hagas el culo De Arguello Bien que lo conoce Guacho No me hagas el culo A ver Concha de la lora Y yo que creí que perdí A mi colorado Favorito Amigo A mi algodoncito De azúcar Amigo Amigo La etiqueta dice Seque el Arguello Nah Pero debe ser Debe ser Debe ser Yo de esa etiqueta Tengo en mis letras Pero como va a ser Arguello Si no tiene cabeza Arguello Yo me acuerdo perfectamente Que tenía cabeza Pero lo vimos en la base De datos dactilares Yo también lo recuerdo De cabeza Es imposible que sea El Arguello tenía cabeza Yo me acuerdo Como las cogerachas La han quitado Tenía piernas Tenía pulmones Este no es Arguello A ver, a ver Esto es un torso Pará que me fijo ¿Qué diría la nalga? Porque depende De lo que diga Puede ayudarnos Para adivinar Si es él o no A ver, pará Yo quiero ver algo también ¡No! El nombre De mi guacha ¿A que embarazaste Y perdió el bebé? No ¿Cómo le vas a hablar Tarado? Si no tiene torso Para responder ¡Aaah! Tú guacha Dice el hijo de puta Mentira Era juego de achini Vos sos mi guacha Vos sos mi algodoncito De azúcar Mi enano Con dulce de leche Sobo Dejame ver algo Que esto lo conozco bien yo A ver Mirale el agujero Del culo Sería normal No creo que Todos los inicios Están diciendo Como que no es Arguello Así que Me parece que Vamos a ir a buscar Verdadero Arguello Porque este me parece Un impostor Si Torso Dejá de hacerte Pasar con otro amigo Mirá También tiene la plaquita Te arguello El torso Pero cualquiera Agarra un torso Y le pone la plaquita Vamos a hacer la última De todas La última De todas Para probar Esto puede ser Que le asuste Chinini Paquito Pero lo hago Porque mi vieja Trabajaba en una morgue Y me enseñó A hacer esto Con los cuerpos Para verificar Si eran ellos No se alarmen Ok No me alarmo No, no, no No nos alarmamos Nada Estamos todos bien Que asco ¿Por qué no estás Viendo a mí? ¿Qué haces? Amigo Que asco No Después me vas a querer Dar un beso A mi hijo de puta Amigo ¿Cómo le vas a chupar La pija un torso? No Compañero Sabe a colorado Sabe a colorado A ver, pará ¿Cómo que sabe a colorado? Dejame probar Sabe a colorado Mirá Proba Chinini Probá Chinini Probamos dos Probamos tres No Yo no puedo probar eso Dejame ver Yo no quiero ver No No No, no se le despierta Y sabe a colorado Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Acá lo que no me cierra ¿Cómo escribe muerto? Vea La recagaba Quise decir ¿Cómo vive muerto? Quise decir No, no se me entendió Bien capaz Venga Amigo Amigo, pará No se le para Está muerto Déjame probar otra cosa Ya no te la puedo creer Che Amigo Sabe a colorado esto No No, no, loco No No te la puedo creer Pará, pará Quiero sacarme toda la No, no, no Guacho, sargüello No te la puedo creer Que es sargüello A ver No Pará, pará La última prueba La última prueba Ven acá, ven acá Que estoy probando lo yo Dame el pito a mí Amigo, es sargüello Amigo, es sargüello No Se ha descolorado, puto No me la conté Dame la mía, déjame probar Déjame probar a mí Y como a mí No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer Pará, compa Si murió de verdad No Entonces ahora ¿A quién le voy a decir? ¿A quién mierda extorsiono Con la foto de que se cogió un vagabundo? No No Yo no sirvo en de nada Compa, miro No te la puedo creer Amigo Se viene un último Arguello Hasta el cuello No, amigo No Aquí voy a decirle Arguello Te la coge un cabello Arguello Tu culo tiene mi sello Arguello Chupame choto Pum Y no rimó No rimó Lo que pasa es que estoy concentrado Te dejo concentrado, compa Te dejo en ello No, compa Yo no te la puedo creer Compa Decime que es mentira No A ver ¿Habrán probado con soplarle el culo? Capaz que es eso nomás O sea que todo este tiempo estuvimos jugando con un cadáver Eh, no estaban jugando literalmente Ay no, compañero Vamos a hacerle la táctica de revivisión 8,3 Él la conoce Pero como le va a soplar el culo si no tiene cabeza Vamos a chupar el pene No No Esto es lo más triste que vi en mi vida No puede ser No te la puedo creer, compañero No Te lo he atrevido ¿Cómo vas a hacer eso? A ver Lo que rodeó ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué te saqué? Lo que rodeó El demente No te la puedo creer, loco No 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 Creo que era él, eh ¿Y ahora qué vamos a hacer? Perdimos al mejor oficial de nuestra ciudad, compañero No te la puedo creer No, veo todo rojo ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Tranquilo, tranquilo, repita Se me cae el mundo abajo, compañero Yo me voy a convertir en policía No, amigo No te la puedo creer que vamos a vengarlo Eddie, vamos a anotarnos a la policía Y vamos a vengarlo Arguello Si estás en el más allá Escuchando mis palabras Y si es verdad que estás muerto Que todavía no lo creo Porque creo que te abriste el amor, eh Ah, no entendía nada Pero si es que todavía estás allá arriba Vamos a rezarle, Arguello Vamos a rezarle, Arguello Para que oiga, Paquito Vamos a rezarle Vos también, Chini ¡Arrodillate, loco! Para, ¿cómo era? Arguello que estás en los cielos Coloradísimo sea tu nombre Venga tu colorado reino No sé, no me acuerdo más Como si tu colorada paz y amor Amén ¿Y ahora de qué me escapo? ¿Ahora a quién le hago rimitas pegándole y durmiéndole en el hospital, loco? Arguello, te juro que te vamos a vengar Vamos a por ti Hay fatality ¿Y ese quién es? ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás desvariando este pelado? ¿Qué decís? Perdón, fumé mucho Bueno, no entendí No sé quién es ese tal Pero juro, Arguello Que vengaré tu muerte Aunque sea Lo último que haga Bue Cagaste, Capi ¿Pero qué? ¿Vos sabés quién lo hizo? ¿Eh? ¿Vos sabés quién lo hizo? Si yo hasta hace un rato pensaba que sabía verte un amor de tarado Ah, entonces por qué dijiste esos nombres raros que no conozco ¿Qué nombre? Lo de tu culo y mi pronombre Lo de tu pija y un hombre tenía que haber dicho ¿Nos llevamos al torso? ¿No? No, 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 no Tiene que ser el torso No, no, no Mañana lo van a enterrar No, mañana lo van a enterrar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Lo puedo coger No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, así que no No, yo digo que no, compañero Esto te pasa todo Que sí, señor O sea, el único cadáver que podría mover yo sería el de Un no policía Pero llegas a salir con ese cuerpo Y me parece que te van a recontracribillar en la puerta Y yo lo quiero dar para ver Pegalo en la nalgada Voy a poder hacer lo que nunca hice ¿Qué pasó? Nunca hiciste, claro, claro Eh, China, pero ahora no cuenta Lo que nunca hiciste con un hombre Eso está bien, ¿eh? No, pará, pará No, no te lo lleves, no te lo lleves, compa No, no, no te lo lleves Zorro, no te lo lleves No, gato Ole Ah, mi nochila, hija de puta No Se escapa No, no, se escapa con algo de yo No No, ¿dónde está? ¿dónde está? Devuélvemelo Devuélvemelo No No, no, no No, compañero, no te lo puedo creer Compa Dejá ahí el cuerpo No te metas en el medio, vení Calvo, no te lo lleves, calvo, calvo Pero China, sos re tuerta, hija de puta Dale uno Vos también podés hacer algo, ¿eh? Pero yo tengo pistola Yo si lo hago lo bajo de una No, que no escape, que no escape Que no escapa a la superficie Vení, vení Pará, pará, pará No, no, no Ay, no sé para dónde ir Como no tengo parlantito Voy a poner Una música Yo tampoco Tengo parlantito ¿Dónde está? ¿dónde está? Pará, pará Bancame un toque, paquito Bancame un toque Ahí te sigo Siguiendo O sea, gente ¿Cómo se llamaba la canción esa de persecución? ¿Qué hace? ¿Cómo se llama, gente? Dígame el nombre Canción de persecución chistosa Ahí está Ahí está, paquito 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 ¿Dónde está, paquito? Paquito ¿Dónde está, paquito? Paquito, le vuelve a Marguello Paquito ¿Dónde está, lucha? ¿Quién está? Yo perdí No Vamos abajo, vamos abajo ¿Qué te ríes, China? Esto es algo serio ¿Qué atras de ser un cagáven? ¡Orgullo! ¡Tiré por ti! ¿El asesor? ¡Lo perdimos! ¡Lo perdimos, Eddy! No te la puedo creer, Reina ¿Vamos con ese día? ¿Está en afuera? ¿Pero dónde está para salir afuera el asesor que había por acá? ¡Aquí, aquí! ¡Vamos a esconder el auto de él! ¡Vamos a esconder el auto! ¿Dónde está? ¿Qué hijo de puta? Ahora la venganza es contra él ¿Cómo se va a llevar a mi buen amigo Orgullo? ¿Puedes abrirlo? Ah, no ¿Tú vas a ser mecánico a abrirlo? No, pero pará, pará No creo que se haya ido por acá Tiene que estar adentro Porque si no, lo hubiesen acribillado Vamos adentro, vamos adentro de nuevo ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uh! Estaba en el... ¡Toma! ¡Toma! ¡Argüello! ¡Argüello! Dije que te iba a vengar o no te lo dije ¡Pelado hijo de puta! ¡No te lo yo! Pero yo no lo maté Pero si yo no lo maté ¿Qué? Pero te está... ¡No! ¡Correte, China! ¡No te acerques! ¡Te voy a meter a vos! ¡Gato de mierda! ¡La del zombie no sirve! ¡La del zombie no sirve! ¡Dejalo ahí a mi amigo Argüello! Te lleva... Tranquilo, amiguitos ¡Eh, Chilini! ¡Mamá, el capitín antes de que se caiga el cérebro y me coma un pecado! ¡Había visto hasta! ¡Había puesto hasta música de persecución! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Rápido! ¡Lleva el cadáver! ¡No! ¡Que descargue el cadáver! ¡No tienes sangre en la navaja! ¡Para que guardes de iglesia! ¡Ah! ¡Ese es el Dios, manguín con helada estúpida! ¡Que tengas que caer! ¡Oh! ¡Tienen que... Tienen que revivir también a... ¿A quién? También a Ezequiel, amigo ¿Cómo? Lo mataron ¿Cómo que lo matamos? Si se quedó muerto Pero si... ¡No tenía cabeza! ¡Eso es literal, compañero! ¡O sea que va a revivir al muerto a la Chini! ¡Vamos, Chini! ¡Yo como Jesús! ¡No! ¡Esta más que doctora! ¡Es Dios! ¡Es el Dios! ¡Me gusta el arte! ¡Todo tipo de arte! ¡Vos podés, China! ¡Vamos! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Lo estás desequiando! ¡Lo estás desequiando! ¡Yo lo vi parado! ¡Yo lo vi parado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a llevarlo a su lugar! ¡Mirá lo que hiciste, Paquito! ¡Me hiciste matar un muerto! ¿Estás feliz? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Tiene el otro lado, ¿cierto? ¡Loco! ¡Ese muerto pasea más... ¡Lo saqué más paseada a ese muerto que a mi hijo! ¡Vení, China, que te la pongo! ¡Mirá, gracias! ¡Eh! ¿Qué se la vas a poner a la China vos, gil de mierda? ¡Fue un chiguiste, fue un chiguiste! ¡Fue un chiguiste! Bueno, recantate con la Chini, ¿eh? ¡Vení, China, que te la pongo! ¡No, gato! ¡Mirá que tengo alta navaja! Bueno, la poneré un reembojo, Vigo! ¡China, puta! ¡Así! ¡Así! ¡Así, la concha de tu madre! ¡Así! ¡Revivíme, puta! ¡Así, gato! ¡Gato, de mierda! ¿Te gusta faltarle respeto a la China? ¡Gordo, China! ¡No estás aquí sin avisar, perra estúpida! ¡No, Argullo, estás... ¡Argullo, estás poseído! ¡Es como el jilete sin cabeza! ¡Será un estigma! ¡No, amigo! ¡El jilete sin cabeza! ¡No, amigo! ¡El jilete sin cabeza! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ameno te eras! ¡Eso más es tema! ¡Ay, cómo decís! ¡Revivíme, China! ¿Cómo, China? ¡Decime en argentino! ¡Hija de puta! ¡Ameno! ¡Ameno te quiera! ¿Ameno cuánto? ¡Ameno! 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 ¡Pone Ameno! ¡Qué tan difícil es! ¡Me reviví, China! ¡De onda! ¡Si me reviví, no te la pongo! ¡Torrito! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Oh, Argullo! ¡Algullo que estás en la otra vida! ¡Venga, haremos tu muerte! Y haremos tu legado de Colorado junto por toda la ciudad Dejando que la gente colorada no sea más discriminada No sea más discriminada por policía Haremos que los policías te hagan un altar en medio de la comisaría Y haremos No sé ni qué más haremos, pero algo haremos, Orbeño Te lo prometo Vengaremos tu muerte Mientras nosotros estemos vivos En la ciudad nunca más se va a emitir La frase Colorado puto chupapisa Desde hoy te van a respetar ¡Ay, será! Colorado puto chupapisa muerta ¡Eso no pasa competente con el barrio! ¡Con ese hombre! ¡No, déjalo, gato! ¡Vas a cortar el ritual! ¿Y si lo matices? ¡Para, para, eh! ¿Para qué? ¿Ahora que hicimos el ritual? ¡Ah, no terminó! Lo más importante del ritual era... Colorado Gracias por todos estos años de pararla de pecho Pero tu fin ha llegado Pero este ritual es para que, si es que reencarnas en otra vida Invitarte a que te salgas de las fuerzas Si, 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 como oyes ¡Salté de las fuerzas en tu otra vida! Y ven a mi pandilla A armar una pandilla Que será la más picante de la ciudad Y será rol serio Si, 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 si Si, 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 si Yo diría que esto Se puede hablar tranquilamente por Discord Que era raro Será una pandilla de rol serio ¿Cuándo es Ricard? Querido Argüero Pienso en mí Yo puedo ir a buscar Así es, son las buenas noticias Vas a empezar a rodear serio desde ahora ¿Quieres rodear? ¿Quieres rodear, Carlos? Explícate Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo cogemos? No, déjelo ahí, pobrecito Ya se fue demasiado Pará, pará Que todavía no terminé el ritual Ah, Ricardo ¿Ahora viene el ritual Lombarda? Esta tiene más estilo, loco A la hora de qué De seguirlo con estilo Che, está re frío esto Voy a proceder a calentarlo No, no, me la conté que le está No, me la conté No, al cadáver no, Paquito Si quieres hacémelo a mí Pero no al cadáver, loco Un poco de respeto con el colega Eso es violarse negros En ese caso tendría que violarme a mí Necrofilia es fornicar con cadáveres Ah, negrofilia, entendí Negrofilia, mi país es que un negro coja a tu familia Ah, bueno A mí me gusta la chinofilia ¿Te gusta esa vos? ¿La chinofilia? ¿Cuál sería la chinofilia? Vení, vamos para allá a la pieza que te muestro Eh, hazlo en una morgue, nunca lo he hecho, eh Oh, es buena esa, no, China Por lo menos frío no vamos a tener, eh Pará, vení, China Vamos a hacer una cosa Para darle un poco más de suspenso Vamos a practicar la chinofilia Arriba de este calentito cuerpo sin cabeza Ay, no, es muy clín Uy, no puedo pararme No puedo saltar Tranquilo, arriba Bueno, pero si yo quitarme el top Él va a verme desnuda y Bueno ¿Cómo te va a ver si está muerto? ¿Con qué cabeza te va a ver? China, media pila Dos dedos de frente Siento que no tenés cabeza Dios mío, yo no quiero estar acá China, boluda ¿Cómo te van a ver? Pelá la pinta Vení, vení, vení China que voy a enterrarle muerto en un mejor lugar No Tierra Santa Diría por ahí Que comience El patriarcado Los juegos del hambre Los juegos del muerto Subite, China Y sacate todo Dale, 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 dale ¿Qué vamos a tener? ¿Sesto con el fiamble? No, no, no ¿Cómo vamos a tener sexo con el fiamble? ¿Vos estás loca? ¿Vos tenés dos dedos de frente, China? ¿Cómo vas a querer hacer sexo con un fiamble? No, no El sexo lo vamos a tener nosotros El fiamble Que lo usamos de colchón Nomás No, no estamos tan loquitos Ah, de colchoncito Perfecto Uy, ¿qué hice? Chilé todo Pon 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 Ponete Ponete En pose, China ¿Qué más? No Le reprofanaban el cadáver a mí Guarda que no lo vas a correr muerto Ahí está Contra el freezer de muerte Upa Igual no importa que estén un poco lejos Porque la tengo grosísima De acá alcanza Lo difícil es Es embocarla Y cómo va la toma Calvo A ver Ahí saco una fotito A menos A menos A menos A ver voy a hacer un ángulo Más de la vagina de la china Si no te jodes Podemos ganar dinero Che está bien pero mientras no lo guardes en tu celu Está todo bien Calvo No no es para después editarlo y subirlo Ahí va A ver esos huevos A ver esos huevos A ver move un poco más los huevos Para para Ahí está Ahí va que bueno huevo Listo ya terminé Vos sabés que soy preco Me faltó Me faltó una toma para después Esamplar todo Para para Sacame una foto Mi última Nunca me saqué una foto Sin hacer ningún delito con el huevo Así que sacame una foto ahora Sacame una foto Ah pará Tengo una idea Ya sé Mirá Vamos a hacer esto Si Vos sabés que sacame una foto así Ah eh Así Vos no China vos no Así yo solo como que estoy arriba del cadáver de un policía Así Y después la pegamos por los carteles de la ciudad Como que yo voy a quedar el mejor policía de la city ¿Qué te parece? Ahí está Dale China Tremenda foto Compañero Es que difícil Es que difícil Yo arriba de un policía decapitado En pose de héroe Con la China haciéndome un pete O sea Todos mis enemigos me van a respetar ¿O no? Yo creo que sí Sacá la foto Ya la saqué Para que la China me está haciendo un pete En el pecho A ver córranse Que me quiero sacar una selfie Ahí está Listo La primera foto que tengo con Arguello Me voy a hacer una selfie No China ¿Qué le hace al muerto? Estaba viendo si le vivía Pero no Ah RCP Era eso Sí, sí, sí RCP Le estaba haciendo Tranquilo Conoco muy bien Te voy a copiar la foto Dale, dale Yo te saco A ver Desde ahí, ¿no? ¿Ves el flash, vos? Ves que Más que RCP RCP No están haciendo, ¿eh? Mirá más para arriba Mirá más para arriba Listo Listo Esta va directo a mi live Perfecto Bueno, después de tantas lágrimas derramadas Por un compañero caído ¿Qué te parece Si nos besamos, Paquito? Ah, se ponía a tocar El chabón estaba con musiquita tri Y está re tranquilo Haciendo la suya Mira lo que me manda el niño Cuando meto mi pilina en la boca de una chica Acá, o después Llenala De pibes Niño De pibes Ay, Dios mío, loco Era tan colorado Como para morir Pero bueno A cada uno le toca, ¿o no? Te recordaremos al güey Jokup Como El sujeto Más colorado de la ciudad ¿Ya podemos ir yéndonos o no, Paquito? Sí, perdón Estaba sacando la foto Para subirla después a mi live ¿Me llamó, Colo? Que más descansé, colorado Eh, ¿me sacás una foto real? ¿Así le pongo el fondo de pantalla? A ver Te va a carajo, Eri Bueno, ¿sacás screen de tu voz, boludo? ¿Y cómo se hace eso? A ver Yo te saco, tranquilo Yo para Eh, para, está pestañeando Está vivo Mira esto It's alive ¿Cómo va a pestañeando si no tiene cabeza? Ah, es verdad No tiene cabeza Bueno Es como mi pene Sin cabeza Bueno Y sí, desde que la conocí a la china Se ve el mordiscaso Bueno Adiós al güeyo Fuiste Un pésimo oficial Pero un buen amigo Hasta la vista, Rey Que Thor Esté contigo allá En los cielos Y te guíe Y te guíe Tus pasos Espero que Buda Thor Odín Zeus Y Kratos Y Charlie García Estén contigo allá en el cielo Te amo Vos, eh, porque lo amamos Nos vemos, Rey Amo, Paquito No te edite, eh No, no Tranqui Hace un calor Te viene, te viene Te viene Vamos Vamos Ay, Dios mío Amigo Amigo, mirá la foto que me pasó No te la puedo creer Amigo, fotón Fotón, amigo ¿Qué fotón, güey? ¿Qué fotón, güey? Te he llevado la foto? Fotón, amigo Mal Jajaja 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 No, la voy a llevar Llevame, llévame vos Prefirirme contigo Porque no tengo la pista de permitido Eh, ¿me prestás tu auto? Amigo, la voy a llevar ¿Te quieres llevar con la bici? No Vení conmigo, China Vení conmigo No, tranquilo No, no, no No, no, no No, no, no te darme miedo, pelotito ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Eh No sé, amigo Vamos a buscar venganza Venganza Vamos con Nelson Al barrio ese Y lo matamos Jajaja Suponía nada No, no, no ¿Cómo voy rápido, China? Eh, ¿tienes que apretar el musculito Este cap look O el de abajo? Uh, pero con el cap look Voy a la radio La concha de pina A ver, hablar Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, te escuchaste mejor Ahí saqué la radio porque Uh, pará, China Te tengo que mostrar la casa Ah, mostrame la casa Pero pará ¿Dónde está este hijo de remit puta? Vamos al garage ¿Y vos podés creerme que todavía no tiene que venderme una casa? No te la puedo creer, China Yo no te la puedo creer Es una mala suerte tener Igual hay mucha gente buscando casas Se ve que está difícil Ah, sí Yo quiero casitas pero no tener Yo te alquilo mi casa, China 10.000 por mes Es que no es por el tema de alquilar Yo quiero mi casa mía, mía De coraje como yo querer Es que no entendés Yo quiero mi casa Pero, pero Uh, descargate, China Que apreté cuantos Eh, pero, pero, mirá Eh, pero, mirá Eh, pero, Erick Soltame Ahí está, Erick Uh, estaba sin poses ¿Querés sacar tu auto? Que te voy a romper el culo Que te voy a romper el culo Saco yo, saco yo ¿Han te quiero romperlo? No, no, no Vení, Chinini ¿Eso firme? ¿Dónde mierda está el hijo de puta de...? ¿No fue tu casa? No sé Mataré mensaje Bajo un segundito, eh Es terrible Percibir Que vendrán Y no sabes el dolor Oh, Lid me hiciste la noche Vení, Ignacio Yo sé que no iba a prender Eh, no iba a prender Ni a palo Pero bueno Prendí a las 2 de la mañana Compadre ¿Quién me va a decir algo? Si está todo a piola El rey Olvidate Ah, la concha de mi madre Quiero que te voy a manejar mejor Reina de reinas Espérame que te voy a poner una bendita ¿Querés? Dale ¿Tenés un bote ahí? Eh, sí, sí ¿Para girarme después? Hacemos una cosa Vamos a hospital Yo voy a buscar uno para mí Y te doy este ¿Qué? ¿Los MS curan con bote? Eh, no O sea, sí O sea, pero no el mismo bote ¿Quién es? No, no, tranqui Curame y curate Y vamos a mi casa Y después pasamos por el auspicio Sí Pues ya estamos acá A una cuadra Ahí está ¿Te distece, Matián? Perfecto Chinopoli ¿Y vos te podés curar? Eh, yo estoy un poquito golpeada No, no está grave, grave Ah, pila ¡No! ¡What! ¡No! ¡No! ¡Se cae! ¡Se cae la china! ¡Se cae la china! O sea, se cae Y se cayó de la moto ¿Dónde está China? ¡Eh! ¡What the fuck! ¡No! ¡Se cae la china, loco! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae la mía y se va a ver al hospital! ¡Se cae! ¡Se cae, yo de la moto! ¡Repito! ¡Se cae, yo de la moto! ¡Ja! 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 Yo no te la puedo creer, líder. ¡No! ¡Upa! Y mira, tú ya te muestras, así que tú no puedes matarme dos veces. ¿Ah, no? ¡Te vas a morirte tú, estúpido! ¡Ah, no! ¡Puedes morirte tú, eh! ¡Lo sé! ¡No, no, 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 no! ¡Apa! ¿Creíste que haría algo tan absurdo como eso? ¿En serio creíste eso? ¡Pues creíste bien, perra! ¡Ah! ¡Pero se va, fe! ¡Pero para! ¿Cómo voy ahora? ¡No tienes que ir al hospital! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo te aprobaste a TKM? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, no! ¿Qué? ¿Su nombre? ¡Coby! ¡Coby Brian! ¿Qué hace? ¿Qué hace, boludo? ¡Mera, dime, brother! Tengo un accidente en la motora, la princesita Karina, la princesita Bueno, cualquier cosa Eh, yo no sé contar No tengo el tuyo No me la conté No me la conté No No ¿Cómo va la doctora número uno de la ciudad? Y ahora te lo puedo decir porque está desmayada la otra Sí, claro ¿Cómo va la doctora número uno de la ciudad? Está muy bien Te dejo un fiambrín, eh No, ¿qué le pasó? Se subió a la moto y no se puso el cinturón De la moto, viste El cinturón de la moto No, el cinturón de la moto es clave Viste que la moto, cuando vos no te pones el cinturón Soboleta, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí La verdad, a estas motos de ahora le viene el cinturón todo chueco Golpes en la rodilla, guiño, guiño Ya se imaginará por qué, ¿no? Sí ¡Erika, llate! Tremenda gauchita la china Eh, claro No, pero gauchita porque anda con poncho nomás Las heridas de la rodilla Olvidaste que tiene la rodilla, ¿no? Chadi, entonces no te contestó, ¿no, Roque? No, mirá lo que me puse Mirá lo que me puso Paquito Si no me he pasado 200k lo mato Jajajaja Matalo Ni es mío El pendejo Negro Igualdad de género Igualdad de género Igualdad de género No me jodas No bueno 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 ¿Cómo que volví? ¿Claro? Es que me volví Pero ¿Cómo que volví? No entiendo Si yo no me volví No te la puedo creer Que te golpeó Es un indebutable No, pero es un indebutable ¿Qué te hizo corazón? ¿Dónde te golpeó? Decime No Voy a tener que salvar al pendejo La concha No Le pegó la panza Le pegó la panza Sí, corre, corre Andate en el entorno Que corre 300 Corre, negro ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, tiene botiquín No, es verdad Soy un tarado Corran Dejale en auto Pero no tengo auto Tengo moto ¿Me puede dar mi mito, por favor? Que estoy herido ¡Me sirve! Sí Esperen gente ¿No ven que tener un botiquín de más Es mucho mejor que salvar a un niño? O sea Si a usted le ponen la balanza Salvar a tu hijo De las manos de un pelado A punta de pistola O que le den un botiquín gratis Para usarlo quien sabe cuándo Usted que eligen Yo me inclino por el lado del bote No me deja No me deja China, ya fue Vení, vení China, China Y nada O sea Supuestamente lo que pasó China, vení, vení Decime Secuestraron al nene Secuestraron al nene Lo quieren matar No me jodas Vamos a buscarlo Un pago, un suqueo o algo así Un pago, un suqueo o algo así Un pago, un suqueo o algo así Un pago, un médico, yo creo Se informa Vamos, 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 vamos Ay, no me puse bandana Dame un segundo, dame un segundo Dale, ponete bandana Que acá pintan los tiros de una Es que exactamente Yo voy a matar Mi hijo no lo toca a nadie Perfecto, China, perfecto Esperame que me sangren ojos No, me la conté Que la China le crayó Concha de tu madre Como que te faltaba algo, ¿no? Te estaba buscando, boluda Pensé que te desapareciste Y quedaste ahí Él está roja Pará que el secuestrador me Me dijo que se murió alguien En la puerta de su groucho Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir a buscar No me diga que ese niño Si ese niño es... Si ese niño es... Yo le hago pollo si es mi niño No, yo también hace pollo Acá viene una médica Eh, eh, eh China, China Chinini 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 ¿Qué pasa acá? Acabo de estar conmandando Espera, espera que... Señora, que no es China ¿Me puedes dar una mano acá? Nene Me mandaron en busca tuya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí El señor Paquito me dijo que me iba a matar ¿Cómo que te iba a matar? Sí, pero mi padre no me quiere mucho Y le pidió E200K Eh, idiota ¿Tú querías secuestrar al niño? Escuchame, pendejo ¿Por qué no le me das la boca? No, no ¿Tú querías secuestrar al niño, sí o no? Sí o no Sí o no Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos ¿Qué haces, payaso? Tranquilo, tranquilo Tranquilo No, no, no Está bien, está bien Tranquilo ¿Te mato o no? Te mato o no Vos decidís tu final Vos decidís tu final Entonces portate bien Y no me ha secuestrado al niño Tranquilo, tranquilo Y vos que te metes, chingón, huencha Tranquilo, tranquilo Oh, no, la puerta de mi local Eh, bro, ¿te puedes pedir algo, bro? No Ay, señorita, usted que es médica Ok No me... 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 Ay, amigo Lo quería apuñalar, boludo Le podía dar a los tiros Pero lo quería apuñalar Iba a ser más gracioso Pero es cierto que... Te quería apuñalar, hijo de puta Me olvidé que corría despacio Cuando estaba herido Ah, mi culo Tené cuidado ahí, boludo Te estoy salvando ¿Por qué? Después te digo a 12 Tené cuidado ahí, me dice el hijo de puta Y se encuentró al niño ahí ¿Qué pasa acá? Acá no se puede jugar la pelota Mi va a tener que acompañar Hola, condón ¿Cómo te va? Ahí Tiene un disparo Es que quise apuñalarlo, vio Como para ganarlo por humillación Pero creo que no me salió Me olvidé que no podía correr el niño ¿Sabes? Antes de morir ¿Quieres tirarse un chapuzón conmigo? Obviamente, jefe ¿Cómo que no? Vamos Oye, jefe Ahí viene la china No, acuérdate Una gallina Una gallina muerta No me la metes Sí, vamos Sí Acá teo, acáte Yo, que yo, peo Este es el mal de las bicicletas Mucho gusto Es bonito El niño me buggeó El niño me buggeó A ver, déjeme en un segundito El niño quiere que me coma un pk Ayuda Ayuda ¿Qué están haciendo? Pero corres en el medio Pero ¿Qué están haciendo? No, déjeme pelado pelmetido De blazer Me la llevo para mí Listo Ya lo saco de la pirata Ay, no Ah, tengo una idea Ahora es mía ¿Cómo hizo eso el niño? ¿Viste? Tengo superpoderes de mentira Tengo más inteligencia que un pelado Desde ahí está Hay que ser más inteligente que un pelado, eh La verdad que sí Más inteligente que un pelado es un banco Un banquito de madera Una planta No, además, Eddy ¿Eddy? No ¿Cómo hizo eso? Es Jesucristo El pelado está en otro level, bitch Puta madre No puedo creerlo, perra ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Ya, se hacía Che Gente ¿Qué pasó? ¿El pelado se habrá ido a la mierda? Sí, seguramente Yo creo que la despedida se revierta Ok, entonces Voy a tirar la de Houdini Me parece, muchachos Pero primero Montrame eso en tu casa ¿Uno te la mostré? No Y si tuvimos de problema Ay, yo decoré la casa Mentira La decoré yo, niños Tú me ayudaste Ayudaste al primo Del amigo del tío Del hermano del primo Es verdad, es verdad Es verdad Yo necesito una casa igual, eh Así que sí Mañana me avistás la casa ¿Podría acoger con Chadot, por favor? Uh Más vale Más vale, nene Pero pará Pará, pará Pará Una cosa que ¿Qué cosa? Yo tengo cosas muy 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 Pero muy Extremadamente Ilegales Si yo te dejo entrar Esa tal Charlotte Es una maldita sucia Hija de puta Viola niños No, me encanta la madiguana Me encanta la madiguana Está bien Pero no me puede robar nada No, si ella no te la llame No puede tocar tus cosas Ella puede ver Es verdad Ok Perfecto Vamos Igual puede hacer de condón usted Si es un condón ambulante Bueno, vamos por acá Se sale A muy pocas personas Les muestro mi cementerio de bicicletas Así que lo valoren Está bien Está bien Está bien Lo valoro Oye niño ¿Qué pasó? Voy a conseguir todo más barato ¿Qué pasó? Suena el orto Hitman ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puta madre A mí no me falta el respeto De la jefe Mentira Si yo dije Hitman Porque estaba jugando un juego En el celular Que se llama Hitman Y estaba hablando Mucho diálogo Yo no sé quién es usted Ese juegues es una mierda ¿Qué juega apelatecimiento? Una mierda a su voz Hitman Puta madre ¿Qué están haciendo en la tienda? ¿Qué? Estás en el piso me parece Oh hijo de puta Subite China A cargarle al niño Va niño ¿Vos va o no? No tengo otra cosa que hacer El señor Paquito se fue ¡Ah! Se metió un pelado pelador ¡Un pelado pelador! Para cargarle al niño China Él es más nervios Pero te dijo que tenés que hacer algo ¿Querés que te cargue algo hijito? Yo no tengo que ¿Cómo? Tenés que hacer algo ¿Querés que te cargue o no te cargue? No Estoy manejando con el culo No tengo que hacer nada No Estoy manejando con el culo No No hay forma de cerrar la tienda A cubrir Solo puede ir paquitos Pará Eh Denle un disparo amistoso a Hitman Amistoso en el medio de la frente Para que me suelte No tengo armas Mándenle un texto al bro Vale De igual el pedo va a cerrar la dog shop Y no hay nada de que puedan sacar Inbestos de mierda Yo encacado el niño Ahí está Papá no No le di bola Boludo a ser boludo simple Ay qué bonito Mañana voy a introducir mi miembro masculino de 30 centímetros en la boca de Chaldot ¿En la boca? ¿Por qué no en la concha? Buah, re violento Yo también, pero bueno Hay un juego previo Eso me explicó Tu jefe, mami Vino a comprarme marihuana ¿Tu jefe? ¿Es que al final? Sí Vino y me dijo Hola, niño Más No se te escucha, niño El trabajo es muy estresante Me imagino El trabajo es muy estresante Por eso mismo Con su mi marihuana Entiendo Igual, señor papi Yo gasté 20 mil dólares en su casa ¿Qué significa vehículo estorado? Tú lo guardas aquí Y mañana cuando tú despertas Puedes retirarlo Y cualquier persona que tenga llave Puede retirarlo Pero está así acá ¿Ustedes lo ven acá? Yo no podré hacerlo Tú podré hacerlo Porque es tu casa Venga, no entres Está tío, bueno que me suelte más No necesites a la casa No necesites a la casa Ahí me dejé Ahí te soltaba, hijito Tranquilo Ay, Dios mío Uy, China, me había olvidado Sí, sí, sí Bolivia, te tengo que dejar de decir China Cuando tenés bandana Pero, ¿cómo te digo? ¿Japonesa? Pero, estoy contigo Señora, que jamás he visto en mi vida Dígate ¿Cómo? A ver Eri Desde yo estoy en tu casa Me subí a tu auto Tú sabes que ser yo Ya sé, ya sé Pero Para que la otra gente no lo sepa, boluda Y bueno, pero no me digas Chira frente a toda la gente Pero yo te digo Chira frente a toda la gente Por eso Mirá como Como la de Corea Ay, Chirini Es buenísimo Mirá, de acá hago stream China A ver Ay, de vez en cuando Te tiras algo de mezcla ¿No? Uh, no, eso no es mío Me quieren hacer una cama Para llevarme preso Mirá, este me suena A carcajara de bufón Ay, no No, este es un chino con un perro ¿Sabes por qué? Porque idolatra a los chinos Rompo el culo a los chinos No, no, no Para mí es carcajara de bufón Chinofilia Mirá Carcajara de bufón Típico de gamer Ponerte un ninodoro al lado de la compu Para no tener que caminar mucho Mirá Y con una catana adentro Con una catana adentro Para que te corte el churro automáticamente Ah, tú tenés fajos de billete O no Fajos de pitrita de ma... Oh, esto se me gana Cocaina Y ahí tenés Cocaina Ahí tenés toda la droga, reina Te puedo hacer un regalito ¿Tiene que ver con petes? Ay, Dios Sí, no, me tiré Ay, Dios mío Obviamente, jefa ¿Cómo que no? Reunión familiar, loco ¡Mirá! ¡Qué te tengo la platita! ¡Oh! Muchas gracias, China Oí, José, che las que tenía Encima las tenía en ese mismo lugar ¿Cómo sabés, China? Mirá, vení Mirá ¡Oh, querido! ¡Oh! Puse un consolador ahí en la cama Para cuando vos vengas, ¿entendés? Te lo metes en el horto Pero ese es... ¡Ah, el de la cama! ¡Uh, no, no! ¡Para, para acá! ¡No, eso no es mío! Te juro que eso no es mío, China Te juro que eso no es mío Lo que está en la bañera No es nada mío, eh Me quieren hacer una cama Para llevarme presa Pero a mí me gusta, eh Ah, entonces sí, es mío Todos los kilos de droga Que hay aquí son míos Sí, sí, tranquilo No pasa nada ¿Vienta con patas? Tremenda facha Bueno, gente Espérenme un poco Que ahora sí Voy a hacer algo neuronal Eh, creo que todo hace lo mismo, eh Ay, gente Bueno, ahora sí Tengo fui acá Tengo fui acá Bueno Le mandamos una banda de horas, amigos Son casi las siete Así que Nos vemos pronto Y Eso Voy a hostear al guachín Que hace mucho No lo hosteo Y Es reequilibre el guachín ¿Cómo era El El Coso del guachín? Siroco Pero ¿Cómo se escribía? ¿Me lo escriben? Escribanlo tipo en letras Siroco Era con c, ¿no? Era Cero Siro Todo con ceros, ¿no, Brian? Siro Ok, listo Nos vemos guacho Mañana hablamos Muy Siroo No N Coast o Siroo No 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 Gracias.